¡Suscríbete al canal! Bueno, muchísimo gusto doctor. Disculpe que lo hayamos hecho esperar, la verdad que no sabíamos que lo teníamos conectado. Tenemos muchísimas cuestiones que queremos conversar con usted, pero lo más importante y lo más acuciante en la información que necesitan los oyentes es la cuestión vinculada con las nuevas variantes del COVID-19 y la efectividad que tienen las vacunas. Respecto de estas nuevas variantes, la variante Delta y las otras distintas variantes que usted conoce. Bueno, la variante Delta tiene como mucha prensa, ¿no? Se está dando mucho ruido a nivel internacional, básicamente porque arrancó la India y la India fue al Reino Unido y al Reino Unido, que de alguna manera inventaron como el periodismo moderno, se propagó por todos lados la información con un cierto temor de la misma, porque aparentemente en estudios preliminares mucho más contagiosa que la variante que ellos tienen, que la variante de qué, la variante inglesa, que fue una que contaminó casi toda Europa, Centro Europa y parte de Estados Unidos, y que en un momento dado algunos gurús de allí dijeron que también que iba a ser invasiva en todo el mundo, que iba a ser la variante de Andavir, que está en el top ranking de los virus, cosa que no pasó en América. En América vino, nosotros tenemos esa variante, pero ha sido superada por Manaos y por el virus andino, que realmente son dos variantes sumamente preocupantes. La variante delta, ahora vamos de nuevo con el tema de la India, al ser más infeccioso se teme que infecten muchas personas y que de ahí se vuelva a colapsar otra vez el sistema de salud. Sin embargo, por números que yo estuve haciendo, estuve viendo, en Inglaterra, aunque ya aumentaron a 6, 7 mil casos y que se ha hecho como dominante, no aumentó mucho la internación y mucho menos la mortalidad, o sea, da la sensación que posiblemente sea más infecciosa, pero más benigna en el punto de vista cuando enferma a alguien. Y en la India, tú... Interesante, es interesante lo que nos cuenta. Entonces, ¿podemos repetirlo esto? Que da la sensación por los números de fallecidos y por la internación es que es un virus más benigno, infecta mucho y es más benigno, pero son datos muy preliminares el último mes, entonces hay que ver, porque por otro lado se generó un terror mundial que parece que este virus nos va a matar a todos, cosa que no está pasando tampoco en la India, que hizo un pico tremendo de casos, pero ya se está haciendo totalmente de la India, ¿no? Ha tenido un pico muy alto y descendió muy rápidamente, un fenómeno, una montaña muy picuda, digamos, un triángulo muy alto y descendió rápidamente, con lo cual me da la sensación que no es la variante que de alguna manera está llegando a nivel periodístico como que parece que fuese el demonio Tazmania, me parece que no es así. Pero sí hay ciertos temores con la inmunidad. ¿Cómo? No, 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 que le quería hacer una consulta. Usted mencionó a la variante Manaos y a la variante Andina. Sí, son tremendas, ellas sí que son tremendas. Ellas sí que son tremendas. ¿Quería que nos comente un poco de qué se trata esas dos variantes? Bueno, el virus muta permanentemente, no soy un virólogo, no te puedo hablar con precisión, trata de entender, yo me manejo con lo que me dicen. Este, el virus va mutando en forma permanente, otra equivocación de los expertos que decían que era un virus estable, que iba a mutar poco y no para de cambiar el virus. Cada tanto saca algunas variantes que son de cierta alarma o de preocupación. ¿A qué se llama de preocupación? Que contagia más, que puede eludir las vacunas o la inmunidad o que puede ser más grave, más letal, que infecta a 10 personas y 3 terminan mal, para dar un ejemplo. Como era el coronavirus primitivo, el de hace 20 años y el otro mes que era el coronavirus que realmente si te afectaba, la posibilidad de terminar mal era muy alta. Estas son las que se llaman las variantes de preocupación. Apareció ya en Brasil hace varios meses el virus de Manao, que fue lo tremendo del virus de Manao. La ciudad de Manao, o sea, a lo largo de todo el año 2020, tuvo muchos brotes, pequeños brotes y gran parte de la población ya había sido infectada. Se calculaba el 70%, o sea, 7 personas de cada 10 habían sido contagiados por el virus, con lo cual ellos presumían que tenían la famosa inmunidad de rebaño. Eso lo estamos escuchando hace un año que nos viene hablando del tema. Bueno, vino el virus de Manao a principios de año, en diciembre, enero, y contagió al 50% de esas personas. O sea, logró gambetear esa inmunidad que daba el virus y provocó la crisis que ustedes estuvieron viendo a nivel periodístico, las imágenes, que se quedaron sin oxígeno, que no había ni siquiera lugar para enterrar a la gente en los cementerios. Fue tremenda la crisis de Manao en enero y febrero, que es la segunda crisis que tuvo, tuvo una a principios del otro año. Entonces, a partir de ahí, que si van a escuchar varias charlas que yo daba, yo le tenía terror a ese virus, ya en el mes de marzo. Y simultáneamente a eso, aparece una variante que es aparentemente parecida, por lo que dicen algunos virus, que es la variante de Lima o de Santiago, que se llama Andina, que es el C37, que todavía la Organización Mundial de la Salud no la colocó como una variante de preocupación, pero yo por todos mis amigos de Latinoamérica, médicos brillantes, médicos de estetoscopio, no médicos de computadora, me decían, mirá que compromete a los jóvenes, mirá que te da enfermedades graves, evoluciona el mal. Y ese virus también entró a la Argentina. En este momento, hace un mes, de 100 personas infectadas, 90 tenían estas variantes complicadas, de los cuales, diría, 70 eran entre el virus de Manaos y el virus andino, y 20 del virus inglés, el que presumían hace varios meses atrás que iba a dominar el mundo, por así decirlo. Entonces, fíjate tú que si una seguridad y sin comparativos, Manaos y la variante andina, le ganaron al virus de Kenka, que hasta ahora es como el virus más infeccioso que existía. Y las comparaciones que ya hacen actualmente con el virus Delta, el virus de la India, se lo compara con el virus inglés, como que es más infeccioso que el virus inglés. Entonces, me parece que estarían como empatando en capacidad de infección al virus de Manaos y al virus de Andinos. Así que estamos en eso. Ahora, me da la sensación, hasta el día de hoy, que la Argentina ha tenido poco impacto. Todavía estamos con las otras variantes que son muy difíciles, que te reinfectan, que aún en pacientes vacunados también te pueden infectar, con enfermedades más leves, pero la movilidad del virus sigue estando presente, y con una mortalidad un poco menor que la variante anterior, pero como hemos tenido tantos casos en los últimos dos meses, finalmente el número de fallecidos es muy alto. Esto sería más o menos el resumen, digamos. Muchas gracias, doctor. Le hago una pregunta, y yendo a la evolución de los números, la verdad es que la evolución de los números se ve una baja en la cantidad de infectados, manteniéndose de todas maneras un número alto desde mi punto de vista. Usted me dirá qué es lo que piensa. Y una suma alta de muertos por día, de personas que fallecen todos los días. ¿Cómo ve usted si esto finalmente está encontrando un cauce favorable, o nos hemos apurado a aflojar algunas restricciones? Yo creo que las dos cosas que usted dijo también, digamos, estamos con un cauce favorable, yo creo que fin de este mes la cantidad de casos tiene que ser significativamente más baja, en las últimas dos semanas la velocidad del descenso ha sido muy buena, prácticamente tenemos la mitad de los casos que dos semanas atrás, menos de la mitad de los casos, o sea, eso es muy bueno, va a mucha velocidad el descenso, pero me da temor que en estos días, por eso que se levantó la pata del acelerador con algunas restricciones, se liberó medio rápido, yo hubiese liberado recién esta semana algunas cosas, cuando tenemos 8.000 casos como tenemos hoy, no sé si me entiendes, no antes, podemos estar dándole aire al virus a que te vuelva a hacer un rebrote, o que te aplane la curva, digamos, que en lugar de seguir descendiendo se frene, yo estoy temeroso de eso, te lo digo sinceramente, ya oportunamente varias veces en toda radio y televisión que me llaman, me dijo, no me gustó a mí haber anticipado esta apertura, yo hubiese esperado una o dos semanas, no sé si me entiendes, no más tiempo, hasta asegurando que el virus va, que digamos... Vaya que hemos hecho un esfuerzo tan grande, que nos costaba un poquito más. Exactamente, porque no le podés dar oportunidad ahora que está la Copa América, la Eurocopa, el virus. Se cortó. Bueno. Hola. Hola, yo los escucho bien. Ay, yo los escucho bien. Ah, ahora sí, perfecto. Se recibe que se había acertado. Te quiero decir que ahora que estamos con la Eurocopa y la Copa América, el virus, este, Ronaldo y Messi juntos, una fracción de segundo que te distraes y la vas a buscar adentro, ¿me entiendes? No, no, le estamos dando una oportunidad, le regalamos la pelota, a la pelota no pasa nada, ¿me entiendes? Pero, viste, se hace un pase y la vas a buscar adentro. ¿Eh? Doctor, y hablando de riesgos, ¿qué es esto del hongo negro? ¿De qué se trata? Bueno, eso es una enfermedad muy rara, que yo vi algunos casos de tiempo atrás porque hubo un brote en la Argentina. Es un hongo, este, un corbicose, se llama, está en la vía aérea, se transmite por el aire, está aerosolizado y aparecen pacientes con enfermedades diabéticas graves en mucho tiempo, en una fase degenerativa y que además están con corticoides, inmunosuprimen. Entran por la nariz, frecuentemente por la vía aérea y comprometen los huesos de las fosas nasales y como necrosan los tejidos, esto es que los mata, digamos, al marzar los tejidos aparece ese color negro y una tintura que aparece en particular, que son las fotos que ustedes han visto, ¿no? Que provoca un poco de hemorragia y tiene ese color. Es un virus que genera osteomelitios e inflamación de los huesos y es muy difícil erradicarlo, mirá. En una época, hace unos 15 años, por ahí, hubo una epidemia en la Argentina porque se cambió una manera de esterilizar algunos productos, algunos elementos quirúrgicos y infectaba generalmente las rodillas en los que hacían artroscopía o algunas cirugías ortopédicas y una vez que hacía osteomelitios, o sea, que infectaba el hueso, muy difícil de erradicarlo. Acá la doctora Marisa Sánchez en la Argentina tiene mucha experiencia, y el doctor Daniel Stambulian también hicieron un trabajo muy importante. Y yo he tenido dos pacientes míos que han fallecido por este virus. Esta, perdón, no vi, perdón, esta micosis, que es muy rara, te digo que es una cosa anecdótica, que a veces los pacientes con coronavirus que están en el respirador se sobreinfectan, decimos nosotros, ¿no? Con las bacterias comunes o con otros hongos, que a veces uno respiratorio lleva Aspergillus y la cándida. ¿Muno deprimido, digamos? Están deprimidos, reciben corticoides, le dan antibióticos, y entonces cuando vos le das antibiótico es como que matás a un determinado tipo de germen, entonces haces que otros crezcan porque tienen menos competencia interna. Es como si estuvieses en la sabana africana, matás a unos depredadores y los otros depredadores que se salvan tienen más comida, ¿me entiendes? Entonces eso es muy común que ocurra en los hospitales en unidad con terapia intensiva. Finalmente, doctor, y yendo ya, tratando de tomar un larga vista, por la cantidad de vacunas que estamos recibiendo, por la cantidad de vacunas que se están aplicando, viendo que en algunos países de Europa ya están arrojando los barbijos, ¿cuándo cree usted que podamos estar festejando el fin de las restricciones? Yo no sé el fin de las restricciones, yo veo un muy buen tiempo en agosto. No te podría decir el fin de las restricciones porque los jóvenes, todavía un buen grupo va a seguir sin vacuna, entonces el virus puede estar dando vuelta ante los jóvenes, rompiendo la paciencia, por así decir, un buen tiempo más. Pero yo creo que podríamos estar bastante bien para el mes de agosto, probablemente sí, con el uso de barbijos hasta dentro de muchos meses, pero ya haciendo muchas actividades. Qué buena fecha, doctor. Si me dices septiembre, firmo, ¿eh? No, pero ahí a tirar los barbijos y volver como una vez a las imágenes que muestran de Israel, no, ¿eh? Yo creo que no. No, ahí no estamos, no estamos. No, no. Pero sí con muchas, con hacer muchas actividades, pero con barbijos, eso sí. Pregunta, ¿qué población calcula usted que vamos a tener vacunada para agosto aproximadamente? No sé, yo te lo puedo decir, la doctora Carla Bisotti, viste que ha sido muy cuidadosa, hasta no tener el avión con la vacuna no quiere decir nada. No, no, por supuesto. Ahora llegan 5 millones de vacunas, llegan en estos días, me parece que fin de junio va a seguir llegando vacunas, y en julio termino la expectativa de AstraZeneca, así que no me sorprendería que fin de julio esté cerca de la mitad de la población, por lo menos con una dosis, ¿eh? bastante buena, por eso que yo creo que agosto puede ser bueno. Ahora, depende mucho de comportamientos sociales en el medio, si salimos, si entramos a festejar antes de tiempo, ¿viste? Cuidado. ¿Cómo nos aportamos? O sea, aportamos bien que falta poco, si nos aportamos bien falta poco. Sí, si no, esto dura más tiempo, esto dura más tiempo, en lugar de terminar en agosto, vamos a septiembre, y bueno, si dura más tiempo, los ánimos caen, la economía también, fallece más gente, el humor social se pone muy difícil, estamos agotados ya, así que hagamos un esforcito más para... Estamos cerca, se ve la luz del túnel, estamos a 45 días, viejo. Estamos aquí, Luis Cámara, le agradecemos mucho este contacto con Radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía, la verdad es que era muy necesario contar con esta información suya, la verdad es que en algunos puntos nos deja mucho más tranquilos, y en otros nos obliga también a seguir manteniendo el cuidado. Le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Hasta luego, gracias por llamar. Gracias a usted.